Escoltado por los remolcadores, sale del puerto de Labre el trasatlántico France, última creación de la ingeniería naval francesa. El comandante Croisville y el expresidente René Cotill hacen los honores en la ceremonia de ensayo general en una travesía que le llevará hasta Southampton. 160 técnicos obedientes a las órdenes del comandante tienen a su cargo el cuidado y manejo de los cuatro grupos motores con turbinas de 40.000 caballos. 400 invitados inauguran a bordo del France las lujosas dependencias instaladas en los distintos pisos desde la superestructura a los salones, cabinas y cocinas. El empleo del aluminio en gran escala ha contribuido a la insonorización total de la nave que se mueve a una velocidad de 30 nudos sin que los pasajeros adviertan indicio alguno de vibración. Los constructores no han regateado medios para que los 500 pasajeros de primera clase y 1.500 de clase turista servidos por más de un millar de personas encuentren en el enorme espacio flotante de 315 metros de largo y 32 de anchura las comodidades que puedan ofrecerles en París las salas de espectáculos y los hoteles más lujosos. Los primeros ensayos del France han respondido a los cálculos de sus proyectistas. En Southampton, la alcaldesa y otras autoridades visitan la nave. La etapa siguiente hasta las Islas Canarias marcará el final de la prueba que culminará con la llegada al puerto de Nueva York.